Ella Ella como una princesa en un cuento de hadas Iluminaba mi vida y me enamoré Ella con su cara de niña y palabras tan dulces Me iba ilusionando hasta que desperté Y vi que me engañaba, que fui solo un juguete de su placer Y que no le importaba mi amor, mi cariño y no sé qué hacer Ella me enamora con su risa, me seduce con sus besos Me atormenta noche y día porque sabe bien que Ella si me toca con sus manos me convierte en su esclavo Le dio vida a mis sueños y después los derrumbó Y después los derrumbó Ella Tan dulcemente Mi amor fui cayendo y me hundía en el fuego de su amor Ella como una serpiente me enredó en sus brazos Y me fue envenenando sin compasión Y vi que me engañaba, que fui solo un juguete de su placer Y que no le importaba mi amor, mi cariño y no sé qué hacer Porque ella me enamora con su risa Me seduce con sus besos Me atormenta noche y día porque sabe bien que Ella si me toca con sus manos me convierte en su esclavo Le dio vida a mis sueños y después los derrumbó Porque ella, ella Ella Me juraba amor pero mentira Y como un cuento de hadas iluminaba mi vida Porque ella, ella Mi princesa Me juraba amor pero mentira Y ese engañado me tenía Con esa cara de niña Porque ella, ella Me juraba amor pero mentira Hasta que desperté De esa triste fantasía Rompe la quintero ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos pa allá! ¡Vamos pa allá! ¡Vamos pa allá! Me gustó, me enamoró! ¡Pero no era mentira! Me gustó, me enamoró pero no era mentira Todo lo que decía Me impulsó, me enamoró Pero fuera mentira Mentira, mentira Hoy te quiero fuera de mi vida Mira Eso te pasó por mala Uy Querida swing Aquí está el ring indio ¡Vamos, maya!